Yo te voy a hacer 10 preguntas que dividen a la sociedad. Choliquit, las papitas, ¿con salsa encima o aparte? Aparte. Muy bien, ¿el café, con leche o sin leche? 50 y 50... ¿Qué café, café? Con leche, vamos a ponerle con leche. ¿En el desayuno, hojaldre o tortilla? Uy, mamá, tus vales son las mejores, pero prefiero la tortilla. El arroz con leche. Espera, te voy a meter agua. ¿Con pasita o sin pasita? Sin pasita, vecino. No, 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 no. No, 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 no. Sancocho, el arroz aparte o junto, mezclado. Todo va para el estómago, va para la misma bolsa, así que combinado eso. ¿Qué prefieres, chicheme o pesada de Nancy? Ninguna de las dos, pero... Pero tú no eres de chorrera. Sí, pero no soy chichemero. No soy chichemero. Pero vamos... Huelga de los chorreranos afuera de tu casa hoy. En 5, 4, chicheme. Chicheme, vamos a agarrar chicheme. El helado, vainilla o chocolate. Vainilla. La pizza de peperoni o jamón. Peperoni. La limonada, con azúcar o con raspadura. Mira, a gusto. Con raspadura. Ok. Me asusté. Y la última. Las manzanas, rojas o verdes. Verdes. Bien, muy bien. Sobreviviste. Efectivamente, esto es una cosa... Y yo conozco gente que a veces vamos al súper y que no, que para Navidad. Mi mamá lo sabe. No compren manzana roja porque no me gusta la roja. Te tiene que comprarla más verde. Eso es un tema. Al otro le gusta roja, al otro le gusta... Es una situación... Es motivo de conflicto. Sí, señor. Es motivo de conflicto. Por eso son 10 preguntas que viven a la sociedad.